Ahora contamos con un plan estratégico de responsabilidad social con ocho áreas de interés. Estado, comunidad, clientes, colaboradores, medio ambiente, junta directiva, instituciones amigas de la salud y proveedores. Para el año 2020, el Hospital San Juan de Dios se caracterizó por ser un hospital amigable con el medio ambiente. El 100% de nuestra energía proviene de fuentes renovables, lo que se traduce en una reducción de 388 toneladas de CO2 no emitidas en el medio ambiente. En cuanto al consumo de agua, tuvimos un promedio de consumo cama-día de 0.9 metros cúbicos y tuvimos un 96% de adherencia a la segregación en la fuente. Realizamos referenciación competitiva con instituciones que han tenido experiencias exitosas. Fuimos centro de referencia de nuestras buenas prácticas, son ejemplo para otras instituciones. El área de investigación tiene un grupo de investigación denominado investigación clínica. Cuenta con ocho líneas de investigación que apoyan a los procesos clínicos institucionales. Y actualmente tenemos cuatro líneas de investigación activas con 12 proyectos de investigación que apuntan a mejorar nuestra calidad. Hemos mejorado y seguiremos haciéndolo.